Directamente desde la ciudad de San Luis Rodríguez, la disco máquina Sonido Powerlight esa noche. Hoy en el adversario de sonido Luz de Luna, León Guanajuato. Y el adversario Lunáticos. Y el adversario de sonido Luz de Luna. León Guanajuato. Y a esta publicidad es Maricruz. Y mi compadrito, Producciones Gobea desde San Luis Potosí. Hoy con los máximos exponentes de la música. El jefe cumbia, Sonido Cedita. El buen amigo no es, Sonido Latimpera, el despreciado de los sonidos. Mi compadrito, Sonido Tecnomaster. Desde San Luis Potosí, Capitán, señores. Sonido el chachachango. Hermanos Ventura. Bueno, pues vamos a dar inicio. No traemos presentación, señores. Porque todo el mundo venimos a bailar en esta bonita noche. Y no queremos ver a nadie sentado, señores. Así es de que vamos a bailar. Por ahí les tenemos un temita. Por ahí tenemos un temita escondidito, compadrinos. Así es de que vamos a bailar esta noche, señores. ¡A ritmo de cumbia! Producciones Maricruz Están. ¡Oiga más, señores! ¡Se llama la cumbia del indio! ¡Cumbia con saxofón! ¡Ritmo de cumbia, señores! Para el sonido 500, sonido Tecnomaster. ¡Esecuichi! ¡Oda la racita de la colonia sonida de sonido! ¡Ritmo de cumbia, señores! ¡Salón del Moro! ¡San Luis Potosí! ¡León, Guanajuato! ¡Aniversario Luz de Luna! ¡Luz de Luna! ¡Cumbia! ¡Dice para las direcciones, dice Cumbia! ¡El chilenco y su cámara! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Diciéndonos en su canto! Lo que sufren sus hermanos Diciéndonos en su canto Lo que sufren sus hermanos Porque la naturaleza Dice para mi compadrito el chiquil En Río Paisanos Hasta San Luis Potosí Para la familia sin fuentes esta noche Allá para mi monobio Feliz sin fuentes ¡Cumpia! ¡Cumpia! Hoy no pasa el sabor de comida esa noche, señores ¡Puro ritmo y sabor! ¡Cumpia! Alegre regresa el indio Sonando con clarinetes Y compadre Guacharanca, gozando con este ritmo, la gente muy cumbia me ha dado, Andale mis pepas, es el signo Colombia, allá para el huishi, el gordo, el juido mix, Andale compadre y don Chivo, rumbo de cumbia señores, San Luis Boroyez esta noche. ¡Rica cumbia! ¡Rica cumbia! ¡Rica cumbia! ¡Rambo de cumbia!